Bien, bien, el día de hoy vamos a ver, como dice acá, hay diferentes tipos de figuras que tienen cuatro lados, ¿no? Podemos ver diferentes tipos de figuras, pero esas figuras de cuatro lados, ¿no es cierto?, de cuatro lados, se van a clasificar. Esas figuras de cuatro lados ya sabemos que se llaman cuadriláteros, ¿bien? Los cuadriláteros son figuras geométricas que están formadas por cuatro puntos no colineales unidos por medio de segmentos, ¿bien? Tenemos tres tipos de cuadriláteros, paralelogramo, trapecio y trapezoide, ¿bien? Paralelogramo, trapecio y trapezoide, ¿listo? Entonces, tenemos paralelogramo, vuelvo a repetir, chicos, trapecio y trapezoide. Ahorita les voy a pasar un PPT, pero atiendan bien la clase. ¿Qué cosa es un paralelogramo? Un paralelogramo es aquel cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelas. Este es un par, estos son paralelos, ya sabemos qué cosa es paralelo, chicos. Dos paralelos, ¿ah? Paralelos, que no se cortan. Y el otro par de lados paralelos, ¿ya? Entonces el paralelogramo tiene dos pares de lados paralelos. El trapecio solamente tiene uno, un par de lados paralelos. ¿Cuáles son? Estos dos. Este sería un trapecio, cuando tiene un par de lados paralelos, ¿bien? Y el trapezoide, el trapezoide es un cuadrilátero que no tiene lados paralelos. Es decir, ninguno de estos lados es paralelo, pero es un cuadrilátero. Todos estos son cuadriláteros, paralelogramo dos pares de lados paralelos, trapecio un par de lados paralelos y trapezoide. Ahora vamos a ver las características que tienen cada uno de ellos, ¿bien? Y lo voy a hacer por medio de un PPT. A ver, entonces voy a pasar a compartirles el PPT. ¿Bien? Vamos acá. Compartir. ¿Listo, chicos? Ahí tienen los cuadriláteros. Este de acá, ¿qué cosa es? Según lo que hemos visto ahorita, esto de acá es un paralelogramo. Este también es un paralelogramo porque tiene dos pares de lados paralelos. Ahora vamos a conocer qué nombres tienen. ¿Ya? Vamos a conocer que los paralelogramos a la vez se subclasifican. Igualito los trapecios, se subclasifican. En cambio, el trapezoide no tiene subclasificación porque no tiene lados paralelos. Bien, este también, este es un trapecio. Estos son paralelogramos. Este también es paralelogramos. Este también es paralelogramos. Acá solamente hay un trapecio porque tiene un par de lados paralelos. En cambio, estos tienen dos pares de lados. ¿Listo? Pasemos. Bien. Melo se está uniendo. Bien. Bien, chicos. Pasemos al siguiente. Al siguiente. ¿Qué son los cuadriláteros? Bueno, eso lo hemos visto ayer. Es un polígono que tiene cuatro lados, cuatro ángulos y cuatro vértices. Bien. Paralelogramos cuando tiene sus lados opuestos paralelos. ¿No es cierto? Son aquellos que tienen sus lados opuestos paralelos. Dos pares de lados opuestos. ¿Qué cosa es el trapecio? Únicamente tienen paralelos sus bases. Ojo. Ojo. Que los lados paralelos. Los trapecios tienen solamente un par de lados paralelos. Este par de lados. A esos lados se le va a llamar bases. A una se le va a llamar base mayor. Y a la otra se le va a llamar base menor. Por si acaso. En los trapecios. Esos lados paralelos. Uno de esos lados se va a llamar base mayor. Y el otro base menor. Bien. Y también tenemos, perdón, los trapezoides. Ya que hemos dicho que no tienen lados paralelos. Bien, chicos. Empezamos con los paralelogramos. Bien. A ver. Los paralelogramos, que tienen dos pares de lados paralelos, se van a subclasificar en las siguientes figuras. Cuadrado. ¿Ya? ¿Qué cosa tiene el cuadrado? Ahora luego lo vamos a ver. Rectángulo. Miren, chicos. Los paralelogramos son cuadrado, rectángulo, rombo. O, miren la figura del rombo. Miren la figura del cuadrado, del rectángulo. Todos tienen dos pares de lados paralelos, ¿sabes? Porque eso es común a los paralelogramos. Y, finalmente, el romboide. ¿Ya? Ya están viendo la figura del romboide, del rectángulo, del cuadrado y del rombo. Pasemos a ver las características de cada uno de ellos. Primero, el cuadrado. La mayoría de ustedes ya lo conoce bien. Tiene cuatro lados iguales. A ver. Voy a pasar a anotar. A ver. Tiene cuatro lados iguales. Miren, chicos. Este lado es igual a este lado. Este lado es igual a este lado. Y igual a este lado. Los cuatro lados son iguales. ¿Bien? Sus cuatro ángulos interiores son rectos. Este lado, este ángulo es un ángulo recto. Este ángulo es un ángulo recto. Perdón. Perdón, perdón. Ya. Este ángulo es un ángulo recto. Este ángulo también es un ángulo recto. Igualito el de acá. Es un ángulo recto. Y el de acá es un ángulo recto que mide 90 grados. Es decir, los cuatro ángulos son de 90 grados. ¿Bien? Y tiene dos diagonales que son iguales. Miren, chicos. Voy a trazar la diagonal. ¿Bien? Voy a trazar una diagonal. Miren. Trazo una diagonal. Trazo la otra diagonal. y la medida de esas diagonales son iguales. ¿Ya? Y es más, chicos. Otra cosa. Van a formar también, se van a cortar de manera perpendicular. Es decir, que se van a formar un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Chicos, también forman ángulos de 90 grados. ¿Ya vieron las características del cuadrado? Ahora, chicos. Estos ángulos, estos pequeños ángulos, estos de acá, todos estos que se forman acá, esos ángulos, a ver, los voy a dibujar ahorita. A ver. Un ratito. Estos ángulos de acá. A ver, a ver. Bien, chicos. Miren. Estos ángulos de acá. Todos estos ángulos. Este ángulo, este ángulo, y todos los que se están formando. Esos ángulos miden. ¿Ya? Esos ángulos miden. ¿Cuánto miden? ¿Alguien sabe? Todo vale 90. Y lo corto en la mitad. Es una bisectriz. Miden 45 grados. ¿Ya? Cada uno de esos ángulos, perdón, mide 45 grados. Bien, chicos. Hoy no ha salido, ha salido de otro color. A ver, un ratito. Lo voy a colocar de otro color. A ver, un ratito. Ya, miden. 45 grados. ¿Ya? Miden 45 grados. Miren, chicos. Todos estos ángulos que he marcado, todos los de acá, miden 45 grados. Como si esto vale 90, cada uno de estos mide 45. Bien. Eso sería el cuadrado. Entonces, chicos, cuatro lados iguales, cuatro ángulos iguales, de 90. Y las diagonales forman también un ángulo de 90. Pasamos al siguiente. Bien. Pasamos al siguiente. El... A ver, un ratito. El rectángulo. Uy. Espérate. Vamos a borrar lo anterior. Ya. El rectángulo. Este de acá es un rectángulo. Miren. Sus pares de lados. Tiene dos pares de lados que son iguales. Este lado tiene la misma medida que este lado. Y este lado tiene la misma medida que este otro lado. Tiene sus lados paralelos iguales. Es decir, que este es igual a este. Y este lado es igual a este. Al igual que el cuadrado. Al igual que el cuadrado, chicos. Tiene también sus cuatro ángulos rectos. ¿Ya? Sus cuatro ángulos rectos. ¿Listo? Tiene sus cuatro ángulos rectos. Perdón. Tiene sus cuatro ángulos rectos. Listo, chicos. Al igual que el cuadrado, tienen sus ángulos que valen 90 grados. Y sus dos diagonales, chicos, también son iguales. A ver, vamos a trazar las diagonales. ¿Bien? Vamos a trazar las diagonales. Miren. Voy a trazar la diagonal. Voy a trazar la diagonal. Y sus diagonales tienen la misma medida. Y hay otra cosa que me olvidé de decirles en el cuadrado también, chicos. Lo mismo que pasa acá en el cuadrado, cuando se cortan acá. Miren, miren, chicos. Eso también va a ser para el... Mira, acá se cortan en este punto, ¿no? Y lo cortan en su punto medio. Estos segmentos van a ser iguales. ¿Ya? De este vértice hasta acá, este punto, es igual de acá hasta acá. Igualito. De acá, de este vértice a este punto de corte, va a ser igual de acá para acá. Entonces, estos cuatro segmentos son iguales. En el cuadrado también son iguales los segmentos que se cortan. ¿Listo, chicos? Bien. Vamos a pasar ahora a otra figura. Ya tenemos cuadrado, rectángulo. Ahora vamos a pasar a lo que llamamos rombo. Vamos a ver qué cosa es un rombo. Miren, chicos. Un rombo también es un paralelogramo, porque tiene un par de lados paralelos. Pero el rombo, al igual que el cuadrado, chicos, el rombo, al igual que el cuadrado, tiene los cuatro lados, a ver, un ratito, tiene los cuatro lados iguales. ¿Ya? Estos lados son iguales, al igual que el cuadrado. ¿Ya? Pero no es un cuadrado, porque no tiene ángulo de 90. Miren, chicos. Este ángulo, este ángulo, y este ángulo, son iguales. ¿Ya? Estos dos ángulos son iguales. Los ángulos opuestos son iguales. Y este ángulo, y este otro ángulo, también son iguales. ¿Listo? Entonces, los ángulos opuestos son iguales. Uno es obtuso, en el caso de estos dos, son obtusos, y estos son agudos. ¿Qué quiere decir? Es decir, que si este ángulo mide 120, este también mide 120. Y si este vale 60, este de acá vale 60. ¿Bien? Ojo a que la suma de estos dos ángulos, suman 180 grados. El obtuso y el agudo, suman 180 grados. Ahora, ¿qué pasa con las diagonales? Habíamos visto que tanto en el cuadrado, como en el rectángulo, las diagonales eran iguales, pero acá no. Las diagonales, miren chicos, trazo la diagonal, ay, perdón. Voy a deshacer, mejor, un ratito, voy a deshacer. ¿Listo? Y voy a... Ya. Las diagonales, miren chicos, trazo la diagonal, trazo la otra diagonal, son diferentes. Pero ojo, ojo chicos, con lo que les voy a decir. Acá, estas diagonales, al igual que el cuadrado, forman un ángulo de 90 grados. Miren. Forman un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Las diagonales se cortan y forman un ángulo de 90 grados. ¡Ojo! Y otra cosa más. Y otra cosa más. Que, a ver, y otra cosa más. Que lo cortan en los puntos medios. Es decir que este, al igual que en el rectángulo y en el cuadrado, se cortan en el punto medio. ¿Ya? Entonces quiere decir que este segmento es igual a este, y de acá para acá es igual de este punto hacia acá. Listo chicos. Ya están viendo las características. Ahora, finalmente, el último de los paralelogramos. El último de los paralelogramos se llama romboide. Vamos a verlo. Ahí está el romboide. ¿Ya? También tiene un par de lados paralelos, por eso que es un paralelogramos. ¿Ya? Miren, este romboide tiene sus lados paralelos iguales. ¿Qué quiere decir? que este de acá que este de acá vamos a poner un ratito, este lado ay, perdón. Ya. Este lado es igual a este lado y este otro lado que es diferente, por eso que le pongo dos rayitas, es igual a este otro lado. ¿Bien? Entonces, tienen dos lados diferentes, pero los lados opuestos son iguales. Tienen igual medida. ¿Ya? Listo. ¿Qué más tienen? Los ángulos agudos tiene dos ángulos agudos. El de acá, a ver, lo voy a señalar. Tiene dos ángulos agudos. A ver, este de acá, a ver, un ratito. ¿Quién es Rosana González? A ver, un ratito. ¿De quién es la mamá? A ver, un ratito. A ver, chicos, ¿me pueden decir de quién es la mamá de Rosana González? De la mamá de Renzo Cárdenas. De la mamá de Renzo. Ya. De Renzo. Del Brusco. Bien. Ya. A ver, chicos. Entonces, vamos, un ratito. Listo. Buenos días. Hace un rato, Renzo salió porque no prendía su cámara. Entonces, por eso que le estoy pidiendo que, ahora sí. Ya, Rencito, muy bien. Muy bien, hijo. Este profesor me va mal en internet. Ya, muy bien. Listo. Muchas gracias. El romboide tiene dos pares de lados iguales. Bien, ahí están los dos pares de lados iguales. Tiene dos ángulos agudos. Ahí nos habíamos quedado, ¿no? A ver. Acá está un ángulo agudo. Profesor, hoy día va a haber prueba. Sí. Por eso que le digo que atiendan. Acá tiene un ángulo agudo. Son iguales, tiene la misma medida. Quiere decir que si este ángulo mide 50, este también mide 50. Si este vale 30, este vale 30. Y estos otros ángulos, los de acá, ya, este ángulo, a ver, perdón, ya, este otro ángulo, estos dos ángulos también son iguales. Estos dos también son iguales. pero son obtusos. Quiere decir que si este vale 130, este también vale 130. A ver, ¿por qué Yasmín, por qué Valeria, me han apagado su cámara? Lo voy a sacar también. Profesor, está aquí. ¿Ustedes no saben obedecer, chicas? No deben tener la cámara apagada. A ver, por favor, chicas, ¿ah? Profesor, le digo a los alumnos, los alumnos, mantengan sus cámaras prendidas, porque esa es una disposición que ha dado la dirección. Si yo les permito que hagan eso, a mí me van a hacer la llamada de atención. Por eso que hace un rato lo tuve que, ¿no es cierto?, decirle a Renzo que lo voy a tener que sacar del aula. Porque esa es una disposición que ha dado la dirección, no es porque a mí se me ocurra. Profesor, Listo. Profesor Gustavo. Ahora, bien, entonces esto sería, y las diagonales, ahora vamos a trazar diagonales, bien chicos, vamos a trazar diagonales, perdón, vamos a trazar un par de diagonales, ya, las diagonales, Profesor, miren, voy a trazar un ratito, voy a trazar la diagonal, miren, trazo la diagonal, trazo la otra diagonal, ¿listo? Y, al igual que los anteriores, también se van a cortar en su punto medio, ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? Que, este segmento, es igual, a este otro segmento, y este segmento, este es diferente, ¿no? Porque las dos diagonales son diferentes, es igual, a este otro segmento, ¿listo chicos? Entonces, las diagonales, tanto en el cuadrado, tanto en el, en el rectángulo, tanto en el rombo, como en el paralelogramo, se cortan en su punto, medio, las diagonales se cortan, en su punto, medio, muy bien chicos, profesor, el cuadrado, no se cortan en el punto, medio, también. A ver, la señora Roxana, quiere conversar un rato, le voy a permitir, aunque es una sesión, de estudiantes, en todo caso, por esta vez, la voy a pedir que, porque, cualquier cosa, me lo puede escribir, por el whatsapp, a ver señito, dígame. Profesor, disculpe, no se conectaba Renzo, me dijo que no, no había puesto su cámara, Renzo. Sí, no había puesto su cámara, y por disposición de la dirección, nos han dicho que, alumno que no abre su cámara, a no ser que se conozca los motivos, se le retire. Ya, pasó mucho, disculpen, no voy a hablar con Renzo. Ya, listo, ya, 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 listo, bien, vamos a borrar, listo chicos, vamos a borrar todo eso, y vamos a ir a otra clasificación, antes que el tiempo nos gane. Doctor Gustavo. Sí. Hay una persona que está utilizando un fondo virtual. Fondo virtual, no veo ningún fondo virtual, a ver, voy a cambiar ahorita a mi, a mi, a mi foto. Te miren. A ver, ahí, sí, ya vi quién es, David Ríos. David Ríos. Hijo, yo te voy a pedir, con todo lo que yo te aprecio, que me saquen esto, que me saquen esto, y otra cosa. Está bien que estés en tu casa, hijo, pero pon un poco más de respeto, y sácate esa capucha. Es una falta de respeto. Bien. Yo no entiendo, a ustedes niños, verdad, que a veces no los entiendo, puede estar haciendo frío, pero es una falta de respeto, al igual veo que hay varios que están con capucha, es una falta de respeto. Bien. Que estén ahí, con capucha, o viendo. Chicos, yo les voy a pedir un poco más de respeto. Ahora, hay otros, que ya he hablado con la Miss Charito, que a veces que ni se peinan, ni se arreglan. Chicos, esto es como si estuvieran en su colegio. Es una sesión de clase. Yo nunca los he visto a ustedes, en una sesión de clase, despeinados, o queriendo. Todos tienen que estar bien arregladitos. Es por su imagen. Es un poco de respeto. Hacia ustedes mismos, también hacia sus profesores. Chicos, tenemos que continuar, porque si no, nos gana la hora. Bien, pasemos. A ver, chicos, por favor, apaguen sus cámaras. Apaguen, perdón, apaguen su, disculpen, apaguen su micrófono. Ya, vamos a pasar ahora a los trapecios, nos gana el tiempo. Bien, los trapecios se clasifican en tres. Ya sabemos que los trapecios tienen solamente un par de lados paralelos. Bien, un par de lados paralelos. Y los trapecios, a su vez, se clasifican en trapecios isósceles. ¿Por qué isósceles? A ver, chicos, les voy a explicar por qué este trapecio se llama isósceles. Porque los lados que no son paralelos, que son estos, a ver, lo voy a señalar. Lo voy a, a ver, chicos, a esos chicos que levantaron la mano, por favor, a ver, ¿quiénes han levantado la mano? A ver, que me digan qué desean. Rápido, porque si no, el tiempo se me va. A ver, los que levantaron la mano. Dígame. Te quería preguntar si hoy día va a haber pruebas. A ver, chicos, todas las, todas las clases de matemáticas son evaluables. Yo les he dicho, no copien nada, porque este video yo les mando, o no les mando, les pregunto, chicos, les mando los videos, pregunto. A ver, quiero que me contesten. Les mando yo los videos, de las clases. Sí. Sí. Entonces, ustedes concéntrense en observar la clase, porque para eso, ustedes tienen que aprender. Observen la clase, chicos, yo les recomiendo, observen la clase. Si pueden, ah, otra cosa que sí pueden hacer, porque esto les va a servir cuando vayan a la universidad, porque en la universidad, verdad, un catedrático viene, te llena la pizarra, y después te borra ahí mismo. Yo les voy a recomendar que tomen apuntes. Apuntes. Eso sí pueden tomar. Apuntes. Así, como si alguien hiciera un resumen. Ah, ya, trapecio y sóceles. Ah, ya, ya sé qué trapecio. Ya, esas cositas pueden tomar apuntes. ¿Ya, chicos? Es más, ustedes tienen su libro ahí a su mano, que también se pueden guiar del libro para dar su prueba. Chicos, ustedes tienen herramientas. Yo no estoy en casa. Yo estoy acá, detrás de la pantalla de este laptop que tengo. Utilicen sus herramientas. ¿Ya, chicos? Ya. Ya. Sus lados no paralelos son iguales, dice acá. Bien. Estos son los lados no paralelos, porque hemos dicho que todo trapecio tiene un par de lados paralelos. En este caso, estos lados, chicos, a ver, lo voy a marcar. Lo voy a marcar. Ya. Este lado, que son los lados no paralelos, son iguales, por eso que se llama trapecio y sóceles. ¿Listo, chicos? Estos lados son iguales, por eso que se llama trapecio y sóceles. ¿Qué más dice? Dos pares de ángulos adyacentes a la base son iguales. Miren, chicos, estos ángulos, a ver, voy a cambiar la forma. Miren, chicos, este ángulo, con este ángulo, son iguales. Y este ángulo, arriba, con este otro ángulo, también son iguales. Estos son agudos, y estos son obtusos. Es más, chicos, les digo una cosa, la suma de estos dos ángulos, los que estoy señalando, los que están en cada lado paralelo, suman 180. ¿Por qué, profesor, suman 180? ¿Se acuerdan que hicimos ángulos entre rectas paralelas? Este ángulo, si se va acá arriba, por alterno e interno, van a ser iguales. Y como esto es una recta, es un ángulo llano, y por lo tanto suma 180 grados. Bien, estos dos ángulos suman 180 grados. Igual acá, estos dos ángulos, suman 180 grados. Pero, lo que me está diciendo acá, que estos ángulos son iguales, y los que están acá arriba, en el otro lado paralelo, también son iguales. Ahora, otra cosa, ¿qué me dice de las diagonales? Vamos a ver, ¿qué me dice de las diagonales? Me está diciendo, que las diagonales, son iguales. En un trapecio isósceles, no más chicos, no en todo trapecio. Esta diagonal, con esta otra diagonal, son iguales. ¿Listo chicos? Bien, nos vamos al siguiente. Al trapecio escaleno. Listo. No, al trapecio rectángulo. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Quedan 10 minutos. A ver, un ratito. Borramos. Ya, listo. ¿Por qué se llama trapecio rectángulo? Miren chicos, esto de acá, es una línea recta a los lados paralelos. ¿Qué quiere decir? Que ahí, que ahí chicos, se está formando, a ver, un ratito. Ahí chicos, se está formando ángulo de 90 grados. Miren, ángulo de 90, por eso que se llama trapecio rectángulo. ¿Ya? Esa es una característica. Tiene dos ángulos rectos. Miren, esos ángulos rectos en cada lado paralelo. Miren, ya, eso se llama trapecio rectángulo. Tiene dos ángulos rectos. Sus lados no paralelos, miren, estos lados no paralelos son diferentes. Ustedes lo pueden observar. En verdad, este lado es mayor que este lado. Así que son diferentes. creentes. Los lados no paralelos son diferentes. En cambio, en el trapecio isósceles eran iguales. ¿Se recuerdan? En el anterior, en el trapecio isósceles eran iguales. Y sus diagonales, vamos a trazar las diagonales. Bien. Las diagonales también son diferentes. Esta diagonal, con esta diagonal, son diferentes. ¿Ya? ¿Listo chicos? Y finalmente, tenemos el trapecio escaleno. A ver. El trapecio escaleno. ¿Por qué escaleno? Porque estos lados son diferentes. Todos estos lados son diferentes. Estos dos lados son diferentes y todos son diferentes. ¿Bien? Tus lados no paralelos son diferentes. En el rectángulo también eran diferentes, pero la propiedad que formaban ángulos de 90 grados. Y sus ángulos también son diferentes. Chicos, quiero quedarme acá en el trapecio porque hay una fórmula. A ver, yo voy a trazar una línea en el punto medio de los lados de los lados no paralelos. Miren, agarro el punto medio. Voy a agarrar el punto medio de los lados no paralelos. Miren chicos, trazo, se supone que si es punto medio, este de acá es igual a este, ¿no? y este es igual a este. ¿Bien? Bien. Chicos, cuando yo trazo eso a los puntos medios, este segmento va a ser paralelo a las bases, a la base mayor que son los lados paralelos y este se llama base menor. Ojo, voy a poner ahí. A ver. Esto lo hizo cuando se divide en dos, ¿no? Sí. En dos partes iguales. A este se le va a llamar a ver, un ratito. A este se le va a llamar base menor al que tiene menor base menor al que tiene menor medida de los dos lados paralelos y a este se le va a llamar base mayor. Ya, los lados paralelos. ¿Listo chicos? Bien. Este segmento que es uno de los puntos medios de los lados no paralelos va a ser igual a la suma de los dos entre dos. Quiere decir que si este vale cuatro por decir cuatro y el de abajo mide por decir diez, ¿este segmento cuánto vale? ¿Quién me dice cuánto vale? Es la semisuma de los dos. Si este vale cuatro y este vale diez, este será diez más cuatro, catorce, entre dos, siete. Quiere decir que este vale siete. ¿Listo chicos? Entonces, cuando yo uno el punto medio, si este vale diez y la otra base vale cuatro, este va a valer la suma de los dos entre dos que se llama semisuma. Cuatro más diez, catorce, entre dos, siete. Si este valiera ocho y este valiera doce, sería ocho más doce, veinte, entre dos, esto valdría diez. ¿Listo chicos? Finalmente, finalmente, ya para cerrar e irnos a la prueba, ¿ya? Tengo el romboide, pero el romboide no tiene ninguna característica. ¿Por eso quiere entrar por mi laptop? ¿Ya? El romboide sabemos que no tiene ninguna característica. Tiene los cuatro lados que no son paralelos. Bien chicos, bien, todos van a ir a Socratibe, bien, ya está, en Suárez 2020, todos inmediatamente se van. Ya está, profesor. Todos van a Socratibe, inicio estudiante, Suárez 2020, ¿ya? Y le voy a tomar una pruebita. ¿Listo? Vamos a ver. Ya todos están listos, quiero saber si todos están listos para lanzar la prueba. Todavía no, profesor. ¿Ya? Estoy listo, profesor. ¿Están listos para lanzar la prueba? ¿Cómo es esto? ¿Están calzando la parte? ¿Qué es lo que más? Socratibe, punto com, ¿ya saben? ¿Es una página? Acá está, miren. No se va. Ya, pero ya saben, lo voy a volver a colocar acá. Ya, profesor, ya. Estoy esperando que la otra actividad empiece. Eso dice, invítame. De ahí marcan inicio, lado derecho de la pantalla. Por tres. De ahí marcan estudiantes y de ahí ponen Suárez 2020 y me esperan. Ya está, profesor. Cuando estén ahí, me avisan para empezar. Ya. Ya está. Empezamos todos. ¿Ya están todos? Sí, ya está. Ya, un ratito. ¿Están todos? Empezamos. ¿Listo? Empezamos. Pongan su nombre y apellido. Nombre y apellido. Ya está Valeria. Ya está Bayron Chambío. Ángela Navarro. Yamin Soto. Ya está Matías Catón. Ya está David Ríos. Emma Ranzoni. Vino con la... Valeia, Aranza, Alonso Rivas. Faltan algunos. Uy, Astrid, más cuidado. Ustedes equivocados en la primera. Tengan cuidado. Nadie los apura. Lean bien. Profesor, no me prestan la computadora porque están trabajando en mi casa y entonces por eso no la voy a poder hacer. Ya, por favor. Los que han ingreso... Muy bien, muy bien, Alonso. Muy bien, Bayron. Muy bien, Bruno. Profesor, no la voy a poder hacer porque no están arreglando. ¿Quién está hablando? Habla bien. Bien. Espere, profesor. ¿Quién no va a poder dar? Yo, profe. Es que no... ¿Quién yo? Alexandra. Alexandra. Alexandra, ¿por qué no vas a poder dar? Porque no me prestan la computadora, profesor. Profesor, espéame un rato que voy a cerrar la cámara. Profesor, espéame un rato voy a cerrar mi cámara un rato. Hija, ten cuidado porque no tienes notas. A ver, ¿quién más no ha entrado? Apaguen su micrófono. ¿Quién más no ha entrado? Escriba... Espérate. Ya, a ver, voy a ver cómo van. ¿Cuál es el nombre del usuario? Bayron Chambillo, 100%, felicitaciones, hijo, muy bien. Igualito a Alonso Rivas. 100%. Chóquetela, Bayron, chóquetela. ¿Ya? Le falta uno a Bruno Cárdenas, las tres están bien respondidas, te falta la última, no más hijo, más muy bien. A ver, Matías, Catón se equivocó. Muy bien, Cateri, Cati, muy bien Cati, las tres primeras buenas. Igual, Marcela, las dos primeras bien. El baile de ratón. Muy bien Bruno, muy bien David Río, las dos primeras bien. Uy, te equivocaste en dos, Yamín Soto. Más cuidado, muy bien Renzo. Bruno, Renzo, aprobó muy bien, te equivocaste en una, no más hijo. Muy bien Bruno, te falta una. ¿Cuál es el usuario? El usuario es Suárez 2020. Muy bien Alonso, 100%. Suárez 2020. Y luego que ingresa Suárez 2020, tienes que poner tu nombre. Muy bien, ya terminó su prueba, tres, cuatro, cinco. Muy bien, Marcela Medrano, 100%. Ha estado atenta a la clase. Muy bien Marcelita. Muy bien Cati. Muy bien Bayron, Alonso, igual a Renzo, que ha hecho tres buenas. A ver, te equivocaste David Ríos en la tercera. A ver, ten cuidado. A ver, Astric, te faltan dos. A ver, Andrés Zelaya, muy bien la segunda. Te faltan dos. ¿Cuál le falta? Valeria Montesinos, dos. Ángela Navarro, dos. Daniel Melo, hijo, ¿por qué no contestas? Ya, muy bien Daniel Melo, la primera bien. Apúrate hijo. Muy bien, terminó David Ríos. 75. Solamente te equivocaste desde la tercera. Hay varios que se han, la pregunta que más se están equivocando es en la tercera, luego les voy a enseñar por qué se han equivocado tanto en la tercera pregunta. Más fácil. Más fácil, pero hay algunos que se han equivocado. silencio, no digan la respuesta porque si no yo les bajo la nota. A ver, Daniel Melo, apúrate, igual Ángela Navarro, ¿qué pasa Angelita? ¿Por qué no responde? Valeria, te falta una, muy bien. Astrid. Me saqué 65. Se equivocó. Janine Soto, la última. Oh sí, me saqué 100%. Ya, te falta, falta contestar Astrid, ya voy a terminar, ya voy a cerrar. Daniel Melo, te faltan dos. Muy bien, muy bien, 100%, Bayron, ya terminó Astrid. Espera, quiero tomar una foto. Bien Astrid. A ver, Valeria Montesino, te falta una. Igual Ángela, muy bien Valeria, solamente te equivocaste desde la primera. A ver, voy a solamente hacer la primera y la tercera que son los que, en la segunda se han respondido bien todos. Y en la última también, salvo uno, no me equivoqué en la tercera. Muy bien, 100%, ya listo chicos, ya no hay nadie más, vamos a terminar esto, vale, y le voy a pasar la prueba antes de retirarnos, antes de retirarnos le voy a enseñar la prueba, ya, antes de retirarnos. A ver chicos, miren, le voy a compartir, le voy a compartir, un ratito, un ratito no se vayan, le voy a compartir, 50%, ¿qué nota es? Es una A, a ver, le voy a compartir hijo, los que han sacado tres buenas tienen A, y los que han sacado cuatro buenas tienen A, de, le voy a compartir, chicos, en la primera y en la tercera son los que se han equivocado más, ¿por qué se han equivocado en la primera? Pero si era, acá en la pizarra, yo copié por eso, para el helogramo trapecio y trapezoide, todavía la tenía en la respuesta, en la pizarra, en el cuaderno, para el helogramo trapecio y trapezoide, se clasifica los cuadriláteros, yo no sé por qué se han equivocado tanto, la segunda, el trapecio es un cuadrilátero, perdón, ¿cómo se llama el cuadrilátero de la figura? Ahí está la figura, ¿no? Es un rombo, fácil, el trapecio es un cuadrilátero que tiene dos pares de lado paralelo, solamente tiene uno, muy bien, Alonso, falso, ahí yo no sé por qué han puesto verdadero, el que tiene dos pares de lado paralelo es el paralelogramo, ¿bien chicos? El paralelogramo será falso, y la última, que han contestado la mayoría bien, ¿qué figura es la que está ahí? Y era un trapecio isósceles. Verdad, me voy contento, porque han respondido mayoritariamente, ¿cuánto me saqué yo? ¿cuánto me saqué yo? Los felicito a los que han sacado el 100% igual, a los que han sacado el 75%. Bien chicos, nos vemos el día de mañana, mañana tenemos R.M. ¡Chao profesor! Muy bien chicos, esperen ese día para el chico, profe, chao, profe, bien para bien a ustedes, orgullo de ellos, chao profesor, nos vemos, chao, 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 chao.